Por poco, un taxista quedaba prensado dentro de su unidad tras impactarse fuertemente por un costado contra la base de un puente peatonal. El accidente se registró durante la tarde sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 9, frente a la empresa de acero. A bordo de un taxi con placas 4752 CUD, manejaba a alta velocidad Juan Alberto Rodríguez Orozco, pero sin llevar pasaje, cuando este perdió el control del volante luego de una curva impactándose en la parte lateral contra una estructura metálica. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe acudieron para valorar su estado de salud, pero milagrosamente terminó ileso. Manifestó que no pudo controlar su unidad, únicamente salió del camino. Para RCG informó Alejandro Martínez.